Se llama Imaginario y sabemos que queremos que le den el título a nuestro tercer disco en el estudio, a ver que les parece, o sea que se estrenó en Rosario, a ver si tenemos así con Karma. Si despertarme, lloro con una pared, hay una visión que proyecta un nuevo mundo, es desprezable el eco que dejó tu voz, y el día en cuestión empieza de mentir y hacer cambios. No es solo la verdad, hay una visión a la vez, hay una visión en el cielo imaginario. No es solo la verdad, hay una visión a la vez, hay una visión en el cielo imaginario. Es tan instable sentirse iluminado así, una perversión que no entiende, ya grites. No es solo la verdad, hay una visión en el cielo imaginario. No es solo la verdad, hay una visión a la vez, hay una visión en el cielo imaginario. No es solo la verdad, no es solo la verdad, hay una visión a la vez, hay una visión en el cielo imaginario. No es solo la verdad, hay una visión en el cielo imaginario.